Cuba Información Eres verdad y mentira, un sigilo en carne y hueso, la compulación de un beso, un incesto de la ira. Eres el rostro que mira, calla y que siempre obedece, que aplaude lo que acontece sin saber que en su mutismo es tan solo un espejismo que el fondo desaparece. Tú me preguntas quién soy, no sé qué respuesta darte, solo sé que de buscarte donde te buscas estoy. No sé si vienes o voy, ni cuál es la diferencia, qué mágica congruencia nos conjura en armonía, que pregunto cada día quién de los dos es la esencia. Bueno, pues he comenzado el momento poético de hoy leyendo un par de décimas. Además, un poeta y decimista cubano se llama Frank Upierre Casellas. Este poeta cubano nació en Guanabacoa, en Ciudad de La Habana, en el año 1956. Es uno de los iniciadores del actual proceso de revitalización de la décima en Cuba, con libros como Está lloviendo en La Habana, es un libro publicado en México en el año 1991, Bajo la calma y el sueño, otro libro de 1993, y Tablero de Ifá, de 1994. En el 2002, la editorial Estramuros publicó su poemario El Cantar de los Callares. Además de poeta, es investigador de la poesía en décimas y trovador. Y es también miembro del grupo A la Décima, desde el año 2002. Bueno, pues, ha obtenido también el premio a la décima con su obra La Identidad del Espejo. Voy a... Tengo aquí una recopilación de sus décimas. Son décimas sueltas y voy a leer algunas más. Así que vamos a escuchar las décimas de Frank Upierre Casellas. ¿Quién la voz, el artesano de tamaña artesanía? ¿Quién dispersó la armonía en un susurro de arcano? ¿Qué sueño dijo a la mano transforma el polvo en aliento? ¿Quién despertó el movimiento silencioso en su retiro, para hacer de su suspiro los soplos duros del viento? Polvo es la carne de ser, el aliento que conversa. Agua viva que dispersa polvo en polvo vuelve a ser. Tiene y deja de tener tanto, pero el hombre ignora. Que la prisa es la demora, y tanta demora prisa. Y no sabe que es ceniza, que el sol del tiempo evapora. Perdona tanto hermetismo. Es que de lo que ti ves, ya no ha sido más de una vez. Y hoy vuelves a ser tú mismo. Fuiste cumbre y el abismo, como ahora cumbre y nada. Identidad engañada, imágenes ancestrales. Fuimos tan solo cristales de una ciudad inventada. Otra vez te confundiste. La confusión es armar la vereda de encontrar la luz que vino y no viste. La que no piensas existe, ya que otro pensamiento. Tú y yo, los dos, el sustento de un universo mezclado. Ya fuimos de ser soñado. Ya fuimos y somos viento. La imagen ante el cristal, quien principio, quien final, el hombre o la providencia, hombre en hombre, transparencia, es lo que el hombre se ve. Del mismo polvo es la fe de estar y no estar seguro. No sabe si fue futuro o en otro hombre ya fue. Estoy y no estoy y soy viento. Ya disuelto en la armonía. Multiforme de la orgía, del agua y del firmamento. Una agonía, un aliento. También pude ser un giro. Un imperceptible retiro, domesticado del mar. Hombre fui en otro lugar. Hombre fui, no más suspiro.